El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Provivienda alertó sobre el peligro que representa la falta de un muro de contención en su sector. Tenemos un barranco bastante alto, pues haciendo una memoria y un recuento de lo que pasó estos días pasados por los lados de Jerusalén. Pues nosotros aquí, la comunidad del sector y yo como presidente, pues nos preocupa esta situación que tenemos aquí a la espalda con este barranco tan altísimo que hay y que tenemos viviendas abajo también y estas que están acá en peligro inminente, que si el barranco se va, estas viviendas se van también con él. Ya hay algunas oraciones ahí que se están presentando frescas. Teme el dinatario comunal que pueda ocurrir otra tragedia de registrarse un deslizamiento de tierra que no solo afectaría a prohibiendas, sino también a las familias del barrio Chicó que habitan en el sector de la parte baja. Aquí se requiere un muro de contención bien potente. Aquí sí es un muro a medias de gaviones, pero fue con recursos del Estado directamente, de Colombia Humanitaria. Entonces, ahí se quedó todo ahí. Entonces yo le escribo al señor Gerson, en esta administración, él me ha respondido, dice que el problema es que porque las aguas lluvias, pero aquí las aguas lluvias corren es al contrario para allá. Un habitante del sector manifiesta que su casa estaba amenazada por la erosión. Mi casa, la casa de enfrente y una casa que ya fue evacuada por el peligro inminente y nos iban a ayudar. El trabajo quedó a medias, los recursos no los hay nunca. El proyecto está ahí en primera fila, pero siempre lo aplazan, siempre lo aplazan. Y no sé, están esperando que pase lo mismo que pasó allá en Jerusalén. Que hagan víctimas y entonces todo el mundo a lamentarse y todo el mundo a decir, eso se pudo evitar. Entonces queremos que la mineración municipal se haga presente aquí y que ponga un granito de arena aquí que dé solución a alguna cosa. La erosión está a dos metros de mi casa. En las noticias, sigue en la búsqueda del celetario de infraestructura para conocer la posición del gobierno municipal frente a estas denuncias.